bienvenidos al poder de la cadena yo soy roberto y hoy vamos a platicar sobre un vídeo que se hizo viral el fin de semana pasado seguramente ya saben a qué me refiero y si no qué bueno que están viendo el motoblog del día de hoy porque vamos a platicar al respecto el vídeo en cuestión trata de unos motociclistas que fueron a rodar ahí en el estado de méxico en concreto en la zona de los volcanes del nevado de toluca y que creen los agarró un comando armado por supuesto rifles armas largas los pararon y les dijeron a ver vénganse para acá saquen todo lo que traigan cuchilla váyanse pero estas tres motos se quedan por acá si un vulgar asalto por este tipo de personas que se encuentran en la carretera y el vídeo se viralizó la verdad tomó mucha fuerza el día que salió realmente inundó todas las redes y toda esta semana estuvo en las noticias por eso les decía que seguramente ya conocen el vídeo pero si no se los pongo a continuación a ver qué pez buscas con la verga que estás en la verga no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, en resumen, ese es el video que consta de dos partes, en donde les decía, podemos ver como unos motociclistas van rodando plácidamente, de repente, unos monos ahí atravesaron un carro en la carretera, estaban a media carretera con sus rifles, les hicieron el alto, estos motociclistas, pues, se detuvieron por desgracia, y ya fue donde ocurren todos los hechos que podemos catalogar como un vulgar asalto, porque eso es, y a raíz de eso, muchos motociclistas han estado poniendo en las redes sociales, que no, es muy inseguro salir, a mí incluso, como ustedes saben, si algo hacemos en el poder de la cadena es viajar y viajar en las motocicletas, ya muchos amigos y muchos familiares me mandaron mensajes diciéndome que sí, que si yo salgo, que me cuide, que porque está muy peligrosa la cosa y bla bla bla, bueno, déjenme decirles que, aunque este video se hizo viral, lo que estamos viendo aquí no es nada nuevo, no, por desgracia, temo decirles que este video no es nada nuevo, esto que ven aquí ha sucedido durante años, la verdad, desde que yo recuerde que ando en carretera, esto ha pasado, no es exclusivo de este año, no es exclusivo de este gobierno, no es exclusivo de estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, eso ha pasado siempre, lo que pasa es que ahora ya con las redes sociales se viraliza más, y que este comando armado, parece que son unos tontitos, no tienen mucha experiencia, porque ni siquiera se dieron cuenta que los estaban grabando y no les quitaron las cámaras a los motociclistas, que es lo que siempre pasa por lo regular, este tipo de situaciones, siempre que los graban, pues te quitan todo, te quitan tu cámara y pues ya no puedes viralizarlo, como pasó en esta ocasión, que al compañero biker no le quitaron su cámara, subió el video y eso es lo que lo hizo viral, pero esta situación, como les digo, no es exclusiva, no es nada nuevo, así que no se espanten, de verdad, no se espanten, yo puedo decirles con toda certeza que corres más peligro cuando ruedas con tu motocicleta, como ahorita, que yo me encuentro aquí, cerca de mi casa, aquí es donde seguramente, el riesgo de que te roben tu moto, es al menos un 70% mayor, de que te pase lo que ven en el video, que te roban en la carretera, los robos existen en todos los estados, en todas las zonas, en todas las épocas, en las zonas urbanas, la probabilidad de que te roben tu motocicleta es muchísimo más alta, de que te la quiten en la carretera, así como estamos viendo en el video, que eso es un simple asalto, que si te llevas un susto, porque pues unos monos ahí, con armas largas, te bajan de tu moto, y te dejan ahí en la carretera y te dicen que te vayas, pues sí, claro, que asusta a cualquiera, más bien ya hemos normalizado un poquito más al chaca, que te roba aquí en la ciudad con su pistolota, órale, bájate, y simplemente levantas tus manitas, te bajas y ves como se llevan tu motito, lo hemos normalizado, y la verdad yo también no quiero normalizar lo que les digo, que pasa mucho en las carreteras, pero eso no es nada nuevo, así que no tengan miedo, no por ver este video, ahora crean que no, ya no puedo rodar a ningún lado, porque en todos lados roban, no, 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 no se queden con esa idea, sería lo mismo que si los asaltan en la ciudad, y luego dicen, no, ahora ya, ya no puedo ir para mi trabajo, porque me van a volver a asaltar, no, pues bueno, eso es lo que estamos viviendo, y ya hemos vivido desde que las motocicletas se han popularizado tanto en este país, y por lo que, lo que yo les recomiendo es, que sigan estos pequeños consejitos que yo les doy, más que nada para la carretera, como podemos evitar cosas que estamos viendo ahí en el video, bueno, en medida de lo posible, para que no les pase eso mismo que llega el comando armado, y los baja de sus motitos, lo que yo les sugiero es, número uno tip para rodar en carretera, y no ser asaltado por estos asquerosos tipos, es, simplemente procura rodar de día, si, rueden de día, antes de que me digan, ah Roberto no estás viendo, que en el video los asaltaron, y ya es tempranito, si, yo sé, yo sé, pero las probabilidades se incrementan cuando ruedas de noche, así que, procuren no hacerlo, el tip número dos, para mantenerte seguro en las carreteras es, también en medida de lo posible, evita esos caminos, esos tramos que son libres, por desgracia, estas carreteras son las más divertidas, porque tienen unos paisajes muy bonitos, por supuesto no pagas casetas, curveas muy bien, puebleas, pero en esas carreteras no hay la más mínima vigilancia, así que, te expones a un robo, como el que estamos viendo de los compañeros en el video, así que, traten de evitarlas en medida de lo posible, porque ahí es donde estos sujetos, por lo regular, hacen sus fechorías. También, este no es un tip, así que más bien es para que no se confíen, no porque rueden en un grupo de 5, 15, 20 motociclistas van a estar seguros, lo mismo ya lo vieron en el video, no importa cuantas motos vayan, si te salen 3, 4 sujetos con rifles, con armas largas, pues te vas a parar y obviamente te van a asaltar, no importando la cantidad de gente, por lo que no es bueno confiarse, ahí voy rodando con muchos motociclistas, no me va a pasar nada, no, no funciona de esa forma. Y un tip muy importante, que ahora he estado viendo en internet, hay ya mucha gente que se dedica a lo de YouTube, motociclistas que ya dicen, sabes que, pues ya vi que el YouTube me deja, entonces me dedico de lleno a YouTube, a crear contenido cada cierto tiempo, de manera viral. Muchos hacen esas rutas off-road, sus videos de que en un video se caen 4 o 5 veces y tienen miles de vistas, bueno, si a ti te gustan todos esos videos, que bueno, disfrútalos, pero mucho cuidado conseguir esas rutas que te comparten ahí en aplicaciones, que son off-road, en donde te llevan por caminos, que llegar a un tren abandonado y no sé qué, no ten mucho cuidado con ese tipo de rutas, porque sales a caminos que no sabes de quién son, no sabes si son terrenos de alguien, si es zona que se está disputando alguien, o si ahí hacen pues alguna fechoría, es algún lugar en donde fabrican droga o etcétera, entonces es peligroso hacer ese tipo de rutas off-road, agarrar y salirte del camino, donde te indicó tu YouTube favorito y órale, voy a hacer la ruta, ahí es algo que en donde corres mucho peligro, porque una vez más no sabemos en terrenos de quién nos estamos metiendo, esos videos se han popularizado mucho y yo veo que la gente les encanta y no es que dame la ruta y ahí van también, tengan mucho mucho cuidado, si a su YouTuber corrió con la suerte y no lo asaltaron, bueno pues ustedes tal vez no corran con la misma suerte, les toque ahí adentro gente, que los agarren, les pongan armas y los bajen de sus motocicletas y no sólo eso, sino que también a ustedes les den un levantón por irse a meter a lugares que no saben de quién es ni de dónde son. Y último tip, pero no menos importante, también si tu motoblogger favorito acostumbra a hacer viajes y obviamente no está acostumbrado a viajar o una vez más su trabajo es estarte grabando todo lo que hace, ahí mucho cuidado, cuando salgas a carretera no te estés parando en todos lados y estés platicando con todo mundo, ay que yo vengo de tal lado que vengo viajando y con la camarita y la gente que vende a mitad de carretera, no te estés parando a comprarle ahí a un niño que vende dulces y te estés grabando, no si yo vengo de tal lado mi primer viaje largo, porque te expones a que toda esa gente son halcones y te van a poner por la radio, van a indicar que van dos motociclistas para tal lado que vienen de tal lado que son de lejos y por ahí te van a robar, así que ten mucho cuidado con todas esas situaciones, como les decía, sí, yo sé que ya mucha gente crea contenido así, pero por desgracia no se fijan en lo que hacen, ya andan recomendando ese tipo de cosas, no, así no se viaja, cuando viajas no te andas parando en todos lados y andas sacando tu camarita y andas diciendo de dónde vienes, a dónde vas y todo eso, no, no hagas eso, tú viaja, procura no estar platicando con todo mundo, procura no estarte parando a mitad de carretera a comprarle cosas a alguien, a estarte filmando, haciendo lives, ahora que todo es redes sociales, no hagas eso porque es muy seguro que alguien te vaya a poner el dedo para robarte tu motocicleta en algún punto, esas son las recomendaciones, muy, muy básicas, pero es que también, al decir verdad, no hay mucho que hacer si una rata te pone el dedo, solamente lo que podemos hacer es cuidarnos un poquito, estar así como en el anonimato cuando viajamos, no estar indicando que no somos de aquí, que estamos haciendo un viaje, que vamos solos, que vamos del punto A al punto B, bla, 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 no, no lo hagan, las circunstancias de circular también en la noche, como les decía, en medida de lo posible, no lo hagan y también eviten las carreteras que son libres en medida de lo posible, por desgracia, porque tenemos que cuidarnos. No se espanten, no dejen de rodar, esas situaciones del video no es nada nuevo, yo espero que jamás en la vida les pase y que el día, pues que si por desgracia les pase, pues solamente bájense de su moto, no hagan peros, váyanse, créanme, los fierros no valen nada, mucho menos si te dan un balazo y quedas paralítico, pues imagínate, para qué quiere el moto, el dinero del mundo no te va a alcanzar para reponerte y pues la verdad no vale la pena, lo material va y viene, pero su salud y su vida jamás. Yo como siempre, les agradezco el tiempo que se toman por ver mis videos y recuerden que, ¡Estamos en contacto! ¡Gracias!